Bueno, respecto al CDC que acaba de acabar, como DDB tengo que decir que estamos el domingo hiper contentos con nuestro resultado. Llevamos 100 personas, 100 delegados se inscribieron desde DDB en el Club de Creativos, lo cual sé que todos tuvieron unos maravillosos 3 días en San Sebastián, 4 días algunos, o sea, y la cosecha es buena como cada año, gran resultado, 6 clientes diferentes con premios, básicamente ayer quizás tuvimos una gran decepción cuando supimos que en el proceso de deliberación del gran premio pues quizás y nosotros no somos una agencia que nos gusta para nada la polémica y al final pedimos explicaciones y aceptamos las explicaciones que nos han dado, pero cuando hay una normativa, un reglamento objetivo, y en este punto concreto el gran premio era muy objetivo, pues quizás está para cumplirlo y seguimos sin entender por qué se puede cambiar una norma objetiva en medio de una decisión de un jurado en un certamen, puede cambiarse para el año siguiente, el reglamento se puede cambiar cada año, por supuesto, y obviamente en este caso nos afecta a nosotros, nosotros no estábamos obviamente en el jurado, no éramos uno de los 24 miembros del jurado, yo me pregunto si le hubiese pasado a una de las, por un caso que hubiese sido de una de las agencias que estaba representada en el jurado si se hubiese tomado la misma decisión, pero es una pregunta que le dejo ahí abierta, creo que no es bueno que no sea, no se trabaje, pues con la, con el arreglamento que toque, y bueno, y en el futuro todas las cosas se pueden mejorar, como hacen todos los certámenes, que siguen mejorando perfectamente sus reglas de juego, de un certamen a otro, pero, pero básicamente ya está, nosotros contentos con el resultado del Club de Creativos, sobre todo contentos de que nuestra gente haya disfrutado este fin de semana en San Sebastián.